Araceli Arámbula defendió a Luis Miguel en de Andrés García, lo quería mucho. Aunque casi a la salida del féretro, Araceli Arámbula llegó al funeral de Andrés García quien falleció el pasado 4 de abril tras padecer varias complicaciones de salud. La actriz notablemente conmovida quiso darle su último adiós al actor de 81 años y expresar palabras de condolencia a su esposa Margarita Portillo. Arámbula de 48 años dijo que por don Andrés siente un cariño muy especial, no solo por ser amigo de la familia, también porque vio crecer a sus hijos ya que tenía una relación muy cercana al cantante Luis Miguel. Su expareja, prácticamente ahijado artístico del fallecido actor. Don Andrés es una persona muy querida para todos, todos están consternados porque le tocó partir aquí en Acapulco y no toda la gente puede venir. A mis hijos los conoció, a Miguel, hijo, lo conoció a los dos meses, pues ustedes saben también que es una persona muy allegada al papa de mis hijos, expresó. La intérprete de la madrastra, fue cuestionada ante la ausencia del Sol de México quien además ha sido tildado de insensible y malagradecido. Ya que tampoco se ha pronunciado a través de sus redes sociales ante la partida física de quien fungió como Pedro Navaja. Él tampoco podría estar acá, pero te aseguro que le ha de doler mucho, muchísimo. Él ha de tener ese dolor en el corazón porque lo quiere mucho y como ser humano por supuesto que le duele. Dijo. Le ha de doler el alma, yo vengo de parte mía, de mi corazón, y yo sé que a él le tiene que doler que no puede estar aquí en este momento. La chulé, como también es llamada, dijo que no duda que el cantante de 52 años se comunique en los próximos días con la viuda de Andrés García de 81 años, para expresar sus condolencias ante esta partida física que enluta el mundo del espectáculo mexicano. Seguramente le va a mandar mensaje a Margarita, a él le ha de doler el alma. O sea, vengo de parte mía, de mi corazón, y yo sé el cariño que le tiene toda la gente que no puede estar aquí en este momento, precisó la también modelo.